La sociedad dominicana de 1961-1962 Con motivo de la caída de la dictadura de Trujillo en mayo de 1961 Se inició en la República Dominicana un turbulento proceso político En el que fuerzas contrarias a la dictadura encabezaron la transición hacia la libertad y la democracia La crisis provocada culminó con la salida al exilio de la familia Trujillo Joaquín Balaguer, último presidente títere de Trujillo Dio paso al comenzar el año de 1962 a un Consejo de Estado Responsable de propiciar un clima de libertades públicas Y la organización de las elecciones nacionales del 20 de diciembre de 1962 La victoria electoral fue para el profesor Juan Bosch Líder del Partido Revolucionario Dominicano Quien derrotó la oligarquía Representada por la Unión Cívica Nacional Y su candidato, el doctor Viriato Fiallo Ocho días después El país fue estremecido por la noticia de una tragedia en Palma Sola Sede del culto mesiánico que recreaba el liborismo El culto liborio conocido como liborismo Es una expresión del movimiento mesiánico Generado a principios del siglo XX En la región sur de República Dominicana El liborismo fue reprimido por las tropas norteamericanas de ocupación Y en 1922, liborio cae durante un enfrentamiento Víctima de la persecución desatada en su contra No obstante la represión contra el culto La tradición liborista fue mantenida por sus seguidores Entre los cuales se destacó José Popa Tras décadas de silencio público En el marco de la apertura política en el país Después de la dictadura de Trujillo En 1962, el culto hizo eclosión Y reencarnó con los mellizos en el sitio de Sinasal en Palma Sola Y reencarnó con los mellizos en el sitio de Sinasal en Palma Sola Y reencarnó con los mellizos en el sitio de Sinasal en Palma Sola Cuando sucede el caso de Palma Sola Nosotros teníamos los tíos de nosotros que vivían aquí En Palma Sola había un poder muy grande En Palma Sola Allí vivía la hermana mayor de León Romiles Entonces En ellos los hermanos Ventura León Romiles y Plinio Ventura Vino el llamado Un llamado espiritual Que se reunieran allí Donde la hermana Y ahí A través de manifestaciones espirituales Que no sabemos de donde vinieron Ni por nada Entonces comenzaron a llegar personas también Conociéndolos a ellos Y viéndoles ese principio de esa función sobre la Palma Pues se fueron reuniendo Fue propagándose la voz Y todo lo que creemos en la Palma de Dios Todo lo de la Iglesia Católica Fuimos reuniéndonos ahí Además de que Fue lo primero que advirtieron ellos La Iglesia que debíamos pertenecer a la Iglesia Católica O sea, no era una condición Podía ir todo el mundo Pero realmente la Iglesia Católica era O sea, que saber la gente que Que no iba a A bautizar aquello con superstición Ni nada de eso Sino por eso Nos comenzamos reuniéndonos en esa forma Y cada día A través de ellos Se recibían mensajes divinos O sea, premoniciones Que nosotros íbamos cumpliendo Según ellos lo aconsejaban Entonces Me dice el hombre Y ya anoche Preparamos un lugar Donde todos nos vamos a trasladar Para ya hacer una Iglesia Ellos nos van a avisar Porque ya podemos andar libremente Así mismito Ahí es donde se comienza Y entonces a formar a Palma Sola Pues ay Dios te salve Yo de reina y madre De misericordia Y a Palma Sola salí En Palma Sola se curaba a todo el mundo Pero la palabra no vino a Palma Sola a curar La palabra vino a cambiar el mundo Y por eso Palma Sola ha sido tan mal interpretado Por las generaciones subsiguientes Y por las anteriores Porque no perciben No perciben el fin De su llegada aquí a la tierra Aquí lo único que se hacía era oración Y cantando Que le dábamos la vuelta al palo A todo eso ahí Le dábamos vuelta Y toda la persona Aunque no tuvieran que comer Tenían que comer Porque todo el mundo comía De lo que tenía el otro Entonces éramos todos como hermanos Pero ni tampoco les daban un ensalmo Usted venía enfermo Y usted se iba bueno Pero ellos tampoco No le ponían su mano Entonces se paraba delante de la cruz Y salía buena En esa procesión Le daban vuelta hacia un cerro En esa procesión Porque eso se usaba ahí Procesión Reza y canta Venían de 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 Jimaní De La Descubierta De Barahona De Tamayo Y vinieron hasta de Santiago De Los Caballeros Vino mucha gente aquí Si ellos tenían fe En la palabra de Palma Sola Pues se iban curados Sin nadie poner la mano Un hermanito mío Como de Él nació en el mes de mayo Y después como en eso En el mes de octubre Se le presentó una diarrea y vómitos ¿Sabes cómo somos a veces los campesinos? Los campesinos creyentes Y el creyente cree Y llevó a él Y le hizo mellizos en la cruz Lo hizo así Lo volteó y lo volteó Y lo entregó Y se le quitaban los vómitos Y la diarrea Nada más que lo ensarmó Y lo volteó En el frente al sol Como eso fue Como a las ocho de la mañana Y lo volteó así para arriba Y lo dio una vuelta Y Sano el muchacho Yo diría que a cada uno Lo mueve El grado de su fe Entonces allí Cuando ellos se establecieron Había Montada una cruz En la que uno Tomaba juramento Diciendo Que entregaba Su vida Por la muerte En Cristo Tuve una visión En sueño Donde me dijeron que Fernando En Palma Sola Te esperan Y yo cogí para allá Y cuando llegué Ya había un señor Que me esperaba En la puerta Y me dijo Mire Estoy esperándole aquí Porque usted me va a inscribir Toda la gente que venga aquí Y comencé a inscribir Yo conté También la inscripción Y al día Al día que Porque ese libro Se lo llevó la policía Hasta ese día Teníamos 42 mil Y tantos Inscritos Aparece Un texto Que es Para Palma Sola Eso fue Como fue Para la independencia El juramento Trinitar Se llama El reglamento De componte Cuando yo llegué Me mandaron A buscar O sea me dijeron Que me esperaban Estaba Estaba Ahí un señor Que fue por su cuenta O no por su cuenta Si no fue llevado también Y en el momento Que yo llegué Estaba Estaba Ya era de noche Y estaba Reunido a su alrededor Todos los que Habían asistido Todos los asistentes Y como dice bien La escritura Ocultaste a los sabios Las cosas Importantes Y a los Humildes E ignorantes Se lo dice Como testimonio De vida Entonces recuerdo Estas palabras Textualmente A su alrededor Todos Debíamos estar De rodillas Yo llegué A mis rodillas También Pero Son momentos Que él Hablaba Y Hacía Gesticulaciones Que no se pueden Escribir Esos Esos gestos No se pueden Escribir En el cuaderno En el libro Como aparece Pero así Tiene sus articulaciones Él se Se situó En un sitio Dijo Escriban ahí Esto se llama El reglamento De componte No sabemos Quien es componte Pero Pudimos Saber Que componte Es el espíritu De Cristo Que ha venido A la tierra Para Arreglar el mundo Para guiar A su pueblo El mundo El mundo Entonces Él decía Escriba ahí Tiene Dios Autorizado A componte A componer Lo que yo dejé Sin componer Y lo que falta Por componer Aquí le dice El Cristo Tú tienes La palabra Esa es la Esticulación De él Y escribiendo En el suelo Hace un mapa Y le decía Aquí le dice El Cristo Tú tienes La palabra Para acabar Con el que no Sea enderezado Pues Está el mar Terminado Y ocupó Dios el mundo El nuevo mundo Fue cuando te di Mal Pero ahora Te terminé Mal Porque ocupé Mi lugar Ocupé Mi lugar Mal Y te hice Volar Para no verte Pasar Ni oírte Mentar Uno Es Dios Murió Dos Es Dios Murió Tres Es Dios Cuarto Ocupé Mi lugar Ocupé Mi lugar Mal Y te hice Volar Para no verte Pasar Ni oírte Mentar Porque es Nuevo mundo Y no se mienta Más mal Dominó Y dominó Ocupó Dios el mundo Y el mar Se terminó Párese Todo el mundo Y no paramos Todo Por lo tanto Digo que ese fue El juramento Trinitario Comparado Con el juramento Trinitario O sea Ese fue el texto De compromiso Con todo lo que Estábamos ahí Y en base a eso Tenía que jurar Todo lo que fue A Palma Sola Ante una cruz Jurar El juramento Era Vivir por Cristo Y morir por Cristo Porque ese Esa fue La llegada La llegada Del espíritu De Liborio A Palma Sola Ese fue En el momento En que En que Liborio Llegaba A dar su testimonio Testimonio de Cristo De la redención A Palma Sola La Palabra Es La Palabra De Dios Lo que Sabemos Y la manifestamos En Sea Lo que sea Porque ahí Para menos Yo nunca vi Ni un hombre Enamorando a una mujer Ahí había Una monja Una mujer como monja En una iglesia Solamente Entraban ahí Los bultos De alguien De lejos Que llegara Y Y Uno entraba Y saludaba A esa señora Y volvía Y salía Ahí no se hacía Nada más Comer Y cantar Yo no Pude Saber Pude saber Quien me llevó Y quien me llevó A ese sitio Y quien me dio Ese puerto El que me llevó Me dio ese sitio Me dio ese puerto Y me tuvo ahí Hasta la hora Que no tocó Habían tres entradas Para ir a Palmazola Yo formé tres sentinelas Porque había que evitar Que entraran con armas Y esas sentinelas Eran para desarmar A todo Que fuera Que dejara sus armas Ahí Y para que no entrara Ninguna bebida Alcohólica Esta era la iglesia Aquí teníamos Una madre Para asesivir Todita a la niña Y aquí se daba Doctrina A la niña Y esta era La iglesia Que teníamos aquí Había una cruz Esa era una cruz De definición Que por aquí Había una carretera De cosas aquí En la cruz La mata No tiene odio Y San Juan Tiene un prendión Cuando llegue El Rey Mesías Preguntando ¿Cuántos son? Esta era la calle Principal Para entrar Templo Aquí era la cruz mayor Esa es la cruz De recibida Esa es la primera cruz Que se veía Esa es la cruz mayor Se celebraban El día de la Virgen De Altagracia San Francisco Sí, eso Había un cerrito Que uno le daba La vuelta A ese cerro Ahí Eso es lo que le digo Que le daban A ese cerro Le daban La vuelta Entre todos Esa gente Estaban ahí Y lo único Que andaban Era buscando La palabra Del igorio Ahí no se buscaba Nada Ellos tenían La coincidencia Que si usted llegaba Con dolor de cabeza Y le decían Que si usted Un dolor de cabeza Le decían ¿Qué? ¿A no le duele? No, no me duele Y si decían A mí me duele ahí Y decían Le tocaba Ándate ¿Qué le duele? Y dice No, no me duele nada Esa era una coincidencia Del señor Porque nosotros Así Nosotros mismos No podemos Salar A nadie Pero ellos Salaban Comenzó Desde que pasaron Las elecciones Comenzaron entonces Los decreditos Contra Parmazola Desde antes De las elecciones Que en Parmazola Había comunismo Que en Parmazola Estaban los Trujillos Metidos Que en Parmazola Habían armas Que estaban Entrenando Guerrilleros Oiga Una campaña sucia Que allí Se hacía el amor libre Un día en la semana Todo el que quisiera Y todo el mundo Y todo eso Lo recogía El periódico De esa época El Caribe Si ahí había Había ido Armas de fuego Las cosas Habían cambiado Hubiera sido Una guerra Inmensa Porque ahí Se juntaban Muchos colinos Muchos cuchillos Pero se quedaban Afuera Usted veía Sacos De cuchillos Y manchetes Afuera Cuando usted se iba Diva Buscaba su manchete O su cuchillo Se iba Tanto así Que entonces Los partidos Fíjese La palabra En ese tiempo Esa organización Trajo como Lema Unión cristiana mundial Y como lo estaban Diciendo los montañeses Ellos creían Que son disparates De nosotros Y entonces Le pusieron Unión cívica nacional Porque había un partido Unión cívica nacional Entonces ellos Creyeron que No estaban hablando Y parate con decir Unión cristiana mundial Porque la unión cristiana Es la unión De todos los cristianos Del mundo No solamente De la República Dominicana Sino es una organización Que nació en este país Pero que abarque el mundo Creyeron ellos Que no iban a utilizar Porque todo el que creía De verdad Y estaba firme En Palma Sola Se negó a votar Se negó a votar Entonces Decir que ellos No consiguieron El voto De ninguna manera La gente que venía aquí Los liboritas Que veníamos aquí No votamos ninguno Ni por él Ni por nadie Porque exclusivamente Ellos no decían Que no votáramos Oiga lo que decían Nosotros los liboritas No estamos en tiranía Porque el que dio su voto Votó lo que tenía Comenzaron A atacar Que desde que seamos gobierno Este es para quemarlo Desde que pasen las elecciones Los vamos a quemar